Fuerte por amor, lleno de miedo, atrapado en la oscuridad, solo tú puedes brillar Tienes que entender que, nada es perfecto, nota personal, you're gonna be alright, ok, ok You're gonna be alright Desesperación, pierdes el control, en retrospección, ahora sabes bien quién soy Malos pensamientos, sinceros sentimientos It's so sad Estamos rotos, pero no estamos solos Tienes que entender que, nada es perfecto, nota personal, you're gonna be alright, ok Tienes que entender que, nada es perfecto, nota personal, you're gonna be alright, todo va a estar bien You're gonna be alright, we're gonna be ok Todo va a estar bien You're gonna be alright, we're gonna be ok You're gonna be alright, you're gonna be alright, alright, ok You're gonna be alright, oro herestia You're gonna be alright, I'm gonna be alright You're gonna be alright, quit